El representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, Antonino De Leo, declaró que el sistema de Naciones Unidas considera al combate a la violencia de género contra las mujeres un tema fundamental para lograr el desarrollo sostenible en los países. En entrevista con Notimex, el funcionario señaló que para ello, en México implementaron una serie de intervenciones y estrategias para atender las problemáticas jurídicas y sociales que implica la materia. A nivel mundial, cada año, entre 2007 hasta 2012, 60.000 mujeres y niñas han sido asesinadas de manera violenta. Y en el 35% de estos casos, de todos esos asesinados, fueron cometidos por sus parejas sentimentales. Ahora, desde lo global, si vamos a México, quisiera recordar una encuesta del 2016 del INEGI que indica que más de las dos terceras partes de las mujeres en el país han sufrido alguna situación de violencia, aunque sea psicológica, física. En este sentido, De Leo destacó la impartición del Diplomado de Investigación Ministerial con Perspectiva de Género y Derechos Humanos, dirigido al personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, el cual brindó a los funcionarios las herramientas teóricas y prácticas para abordar las diligencias por delitos cometidos contra mujeres por razones de género. El objetivo central de este proyecto es lo de empoderar, de fortalecer las capacidades de investigación del Ministerio Público. Y eso es para abordar de una manera más contundente el tema del feminicidio, poniendo en el centro la víctima y, digamos, permitiéndonos llegar a una justicia pronta y con una perspectiva de género. Explicó que la capacitación y contenidos de este diplomado, que ya se ha impartido también en otras entidades del país, cuentan con los estándares internacionales y buenas prácticas de investigación ministerial. Trabajamos también un trabajo muy importante de capacitación con los operadores de llamadas de emergencia en el país, que permite canalizar estos casos de violencia de género a las instituciones correspondientes y, de alguna forma, prevenir casos de feminicidio. Por su parte, Nayeli Sánchez, coordinadora del Proyecto de Género y Justicia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, aseguró que no se trata de un tema exclusivo de grupos vulnerables, sino de un gran tema, pues las mujeres representan más de la mitad de la población y, por ello, es una oportunidad importante de transformación. Que cualquier persona, cualquier niña que crece sin miedo a ser maltratada, violentada o agredida sexualmente de alguna manera, sin duda va a ser una mujer mucho más feliz, mucho más capaz de expresar su voz, de expresar sus deseos y también de transformar su realidad. Además del acompañamiento técnico a las instituciones del Poder Judicial en las entidades federativas para fortalecer sus capacidades y asegurar el acceso a la justicia con perspectiva de género, se implementó la campaña Corazón Azul, que funciona como símbolo de compasión hacia las víctimas de trata de personas que en México y en el mundo son en su mayoría mujeres, niñas y adolescentes. Con información de Gerardo Avendaño e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.